Hoy, 17 de junio, conmemoramos el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la sequía. Este es un tema que todos debemos tomar conciencia y trabajar de manera unada para luchar contra los problemas que esto nos acarrea. Las variaciones climáticas, la deforestación, el avasallamiento de las áreas protegidas y de todos nuestros medios y nuestros sistemas de vida, van a ser afectados si no tomamos una conciencia y trabajamos de manera coordinada y sostenida para preservar todos nuestros recursos hídricos. La sequía nos está afectando y nos está afectando de manera continua todos los años y las afectaciones son cada vez mayores. Como gobierno departamental en la gestión 2020, hemos atendido a más de 20.000 familias con alimentos, cisternas, agua, semillas, maquinaria, una serie de atenciones requeridas a solicitud de los municipios declarados en desastres que la gestión 2021 fueron 24. En esta gestión 2022 estamos nuevamente con los déficits de precipitación que están afectando a varios municipios quienes han sacado su declaratoria de desastre y otros que están en proceso que se han declarado en emergencia, así como se van a ir sumando otros municipios que están sintiendo los efectos de la sequía. Como gobierno departamental hemos elaborado un decreto departamental para declarar emergencia por los efectos de estas variaciones climáticas que están provocando la déficit de precipitación, la sequía, heladas y otro tipo de eventos para ser atendido. El gobierno departamental a la cabeza de nuestro gobernador está con una política de protección de los recursos hídricos y conservación del medio ambiente. Es una tarea que todos debemos hacer. Todas sus secretarías y todas sus direcciones trabajarán de manera coordinada con las instancias que sean requeridas para poder proteger estos recursos y evitar futuros efectos que nos puedan causar mayores daños. Desde el Servicio de Gestión de Recursos Hídricos, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, estamos trabajando en dos frentes. Uno en el mediano plazo, que es la creación del Plan Departamental de Gestión de Recursos Hídricos, que estamos desarrollándolo junto con la cooperación alemana. Esto nos va a permitir contar con una planificación de lo que es nuestros recursos, nuestras fuentes de agua, tanto subterráneas como superficiales. Y en el corto plazo estamos trabajando a través del Programa de Desarrollo de Aguas Subterráneas en la perforación de pozos y en la asistencia para comunidades que requieren agua de forma inmediata. En este sentido, tenemos dos equipos de perforación que están atendiendo los municipios en este momento, de El Torno y Carmen Rivero Torres, haciendo perforaciones de pozos y un equipo de asistencia técnica que hace la limpieza, rehabilitación y pruebas de bombeo en comunidades en el Departamento de Santa Cruz. En muchas de las regiones de Santa Cruz, las fuentes de agua provienen de los bosques que están a nuestro alrededor. En el corto plazo tenemos el Programa de Desarrollo de Aguas Subterráneas, que con nuestros equipos de perforación venimos atendiendo las diferentes solicitudes de parte de los municipios para la dotación de agua potable a comunidades rurales y periurbanas en el Departamento. Tenemos también un equipo de asistencia técnica con el que hacemos la limpieza, rehabilitación y puesta a punto de los pozos ya perforados. Vale la pena destacar que estamos trabajando intensamente en la habilitación de un tercer equipo de perforación con el cual vamos a poder atender las distintas solicitudes que vienen desde los municipios, desde las regiones más alejadas de nuestro departamento. El Sera Cruz también está tomando medidas con respecto a la lucha contra la desertificación y la sequía a mediano, corto y largo plazo. A corto plazo es para mitigar los efectos que ha tenido, sobre todo en las zonas que se han declarado en emergencia, para ver la manera de cómo, mediante un manejo de forrajes, mediante un manejo del agua, la pérdida de ganado se la minimiza. Con respecto a la lucha contra la desertificación, nuestros proyectos son mediano, corto y largo plazo. Allá estamos viendo la forma de desarrollar proyectos en los cuales se involucre a toda la población porque se requiere concientización y sobre todo se requiere llevar de una manera correcta todas las medidas que ya son sabidas para de esa manera estar mitigando los efectos de estas situaciones. Las acciones que se tomarán serán llevadas a cabo en conjunto entre diversas direcciones de la gobernación. También se está viendo la forma de paliar a corto plazo el tema de las reservas de agua, el tema del manejo de agua, y también se buscan una forma nueva de hacer las cosas, en las cuales nosotros también vamos a involucrar a las personas que están en el campo para que en un trabajo en conjunto nosotros podamos llevar a cabo estas medidas que seguramente tendrán éxito. Gracias. 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 Gracias.